tenemos los resultados de la última copa que hace así que vamos a ver los mejores decks hola qué tal son aquí con otro vídeo de yugioh duel links ella con los resultados de la copa case podemos ver los decks que estuvieron usando los mejores jugadores podemos darnos una idea de cuál es el meta en los top players como siempre gracias a la página de duelix meta por publicar todos estos decks links de la página en la descripción ahora sí ya no hacemos más de emoción vamos a empezar con el primer deck el que quedó en primer lugar por parte de haru y es el deck de los thunder dragon el todo el dragón clásico tres de los halcones tres de los darks y también tres de los levioneros que son los que van a limpiarte el campo y en este caso no está usando el engine luminoso sino en su defecto está usando el cofre del oro sellado vale y como extra de que tiene como siempre los dos de nivel 6 más importantes y el de nivel 8 importante para estos monstruos también y bueno este está agregando también el número 22 zombie stain me imagino que es en caso de que no les sea tan útil este güey o que tengan que negar algo que pueda hacer alguna otra cosa en caso de necesitarlo número 22 zombie stain vale yo también tiene algunas otras opciones por ahí así es el clásico thunder dragon para defenderse tiene el trifortress y también la esfera curivo como dije la persona quedó en primer lugar creo que no vienen sus puntos así no no vienen los puntos desgraciadamente cuántos puntos hizo pero bueno nos vamos a el segundo lugar con un nombre chino que no puedo leer y está usando onomato juego los onomatopeyas 20 cartas 3 de este que se puede invocar en una de los monstruos y nada más uno y uno de estos dos ya que ahora están limitados a dos obviamente seguimos teniendo libre el robo así que con esto pueden robar lo que sea que necesiten lo que me impresiona es que no usen ni un solo guante pero bueno ya se está volviendo como shira no hice este deck que entre más avance más este pues va a tener y solamente se va a dedicar a hacer unas cuantas invocaciones y listo sacar del extra de lo que necesite vale aquí algunos ejemplos igual nivel 6 los mejorcitos pero también tiene varias opciones de nivel 4 ya que puede hacer varias invocaciones los mejores son obviamente número 70 y la cucaracha para impedir invocaciones del oponente la verdad es que son dos insectos bueno este tipo de insecto y este es demonio pero son como si fueran insectos pero sí y también tiene como opción el campeón heroico el escalibur porque se puede aumentar a 400 entonces si en caso de que no se pueda pasar por algo este güey hace el trabajo vale nos pasamos al número 3 a shota shota que igual uno de sus decks fue onomatopeia de 20 cartas la diferencia es que aquí si tiene un guante es lo que yo más esperaría en lugar de tantas staples y creo que el extra deck es igual casi lo mismo lo único que agrega es el digital bug monstruo de nivel 5 ojo puedes evolucionarlo desde un rango 3 o 4 insecto el cual puede ser el número 70 así que muy bueno puede usar el efecto del anterior y luego ya evolucionarlo y bueno usar también este efecto pero también shota usó el deck de harpies no sabemos cuál uso primero desgraciadamente ya no hay notas de las personas esperemos que regresen esos detalles que antes ponían en la página pero bueno así harpies lo raro es que tiene arpista y aparte las dos copias de la oráculo realmente se usan nada más o una y una o dos del oráculo pero bueno nada más tiene dos copias de la perfumista tal vez es porque le hace falta una copia de la perfumista y listo destruyó por la oráculo vale todo lo demás es staples para lo que normalmente se usa a nada más tiene una copia del gotista elegante también wow tenemos una sola copia de este otro monstruo ok tal vez si sea otra jugada tal vez sea más de y recupero más cartas o busco dependiendo y no depende tanto del egotista elegante vale del extra deck igual lo mismo genérico en caso de enfrentarse a otra harpies también tiene el número 18 y tiene también a por supuesto la arpía de corte nos pasamos al número 4 con sub con otro deck de onomatopeya igual parece ser el mismo que el anterior y entra nada más un solo guante y también usa a el digital bug pero bueno su otro deck es el deck de los cyber dragones con el cyber style muy parecido a lo que vimos en el campeonato mundial en los cuales nada más tiene dos cartas de trampa una es fuerza espejo jugante y la otra la carta de trampa de los mismos cyber dragones lo que sí es que volvemos a ver la carta de tormenta obviamente está nada más limitado a uno pero bueno le sirve muy bien para limpiar su propio back row y así también limpiar el back row del oponente antes de hacer sus invocaciones el extra deck creo que también es genérico dos de este dos de este uno y uno por si se necesita y uno que pueda atacar directamente vale nos pasamos al número 8 ojo aquí hacen falta varios pero seguramente la página se va a ir actualizando en el tiempo en el que estemos viendo tal vez cuando ya estén viendo este vídeo ya haya más personas que ya subieron sus decks así en número 8 tenemos a thunder dragon igual lo genérico nada más que tiene un poquito más de cartas para defenderse y tiene acá yus el monarca para poder retirar el juego un poco de monos igual no usa el engine luminoso e igual que el otro tiene al zombie stain vale la diferencia es que aquí tiene más opciones nivel 5 bueno rango 5 más bien y que son muy buenas cartas más casi nunca las vemos porque no muchos pueden sacar rango 5 vale nos vamos al 9 otra heart piece este si es un poco más estándar 12 gotistas todos de los monstruos nada más dos oráculos y tres y tres de los demás es lo normal de las heart piece junto con su extra deck aquí lo único diferente que vemos es doble cucaracha por si las moscas y también el número 91 este ya sea mente necesita tres pero puede destruir todos los monstruos en el campo excepto a él es muy buena opción no nos vamos al 11 sun sun con otro deck de onomatopeia igual 20 cartas igual sin el guante básicamente pura staple y tiene dos de los ptolomeos y casi no tiene rangos 4 se fijan nada más tiene a este y el escalibur básicamente jamás va a empezar con el cuadracha aunque está interesante eso pero luego nos vamos al 12 con una nace con dos diferentes versiones del thunder dragon y no le veo mucha diferencia así una es con puramente el engine luminoso más la carta trampa y la otra es entre el engine luminoso y también el sarcófago sin la carta de trampa simplemente y del extra deck que no hay ningún cambio me aquí ya usan sin cross está bien porque tiene el engine luminoso creo que lo único es esta carta número 12 rango 5 por el son bistain tal vez este fue su segundo deck porque se ve más parecido a los que usaron más arriba vale nos vamos a king halo otro deck thunder dragon con resonadores ok eso es raro pero bueno tendrán la habilidad la habilidad la verdad es que hace muy estable a los resonadores no importa que tantas cartas tengan entonces básicamente los resonadores se mueven por sí solos con la habilidad y el deck thunder es punto y aparte vale está está interesante está muy interesante y más porque el extra deck nada más son sincros no tiene ningún solo exit las básicamente son todos los sincros que puede sacar los resonadores más unos cuantos sincros en niveles 7 me imagino que esto es cuando juntas a los resonadores con los tonos de dragón la bat un poco random y bueno iba a seguir pero creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar porque ya pasamos del 20 y nada más quería llegar hasta el número 20 justamente entonces con eso nos damos una idea de lo que es el meta dentro de los jugadores más competitivos del juego vimos un montón de thunder dragons junto con un montón de onomads y en tercer lugar creo que están las harpies solamente debemos un cibergón pero bueno como dije todavía hace falta algunas cuantos decks de estas maneras en primer lugar es thunder dragon y onomads fueron los decks que más vimos dentro de este top 20 pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios yo creo que la siguiente van les sí o sí debería tocar estos dos decks bueno ya lo habíamos discutido antes pero quisiera escuchar lo que ustedes dicen también luego les voy a sacar un videito de predicción de banlis ya que tengamos los resultados también dentro del juego por parte eso era todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal si lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye